Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar conectando con Miguel Ángel Martín. Buenas noches. Buenas noches, es tu Ángel. Un placer estar contigo y un saludo para tu audiencia. Don Miguel Ángel Martín, en estos momentos está el pueblo en guerra. ¿Cuál es la última hora de Venezuela? Bueno, tenemos dos actores en esta película macabra. Por un lado tenemos a Maduro con su grupo ejecutando el manual del dictador. Están reprimiendo al pueblo venezolano. Hasta el día de hoy, desde el 28 de julio, hay más de 700 detenciones. Han habido 21 muertos, que es lo que se ha contabilizado, y hay una gran persecución. No solo los actores políticos, sino que están persiguiendo a los testigos de mesas. Aquellos que participaron en los centros de votación. Es bueno que tú y tu audiencia sepan que la votación en Venezuela es 100% automatizada. Y la participación de los integrantes de las mesas es obligatorio. Porque es un sistema aleatorio que elige a las personas que van a formar parte de los centros electorales. Hoy en día están persiguiendo a los miembros de mesas y a los testigos de mesas que formaron parte de la oposición. Y, por supuesto, están generando terror. Por otro lado, tenemos a la líder de la oposición venezolana que ha despertado el sentir de todo un pueblo como es María Corina Machado en la clandestinidad perseguida, lógicamente, para, dentro del manual del dictador de Maduro, tratar de bajar la presión en las calles que hay todos los días en Venezuela. Ese es lo que está ocurriendo actualmente, en el día de hoy, en nuestro país. Bueno, esta vez, Jesús Ángel es totalmente diferente. De lo que ha ocurrido en el pasado. Porque en esta oportunidad la oposición venezolana hizo algo que nunca se imaginó el régimen de Maduro. Y ellos obtuvieron más del 90% de las actas de escrutinio. Y las colocaron en un portal encriptado, que es imposible acceder a él, manipularlo, perdón. Pero sí puede revisarlo perfectamente cualquier ciudadano, cualquier integrante de la comunidad internacional y cualquier cancillería. Y de esas actas de escrutinio, que son reproducciones de las actas, que son documentos administrativos públicos, se establece claramente que Maduro perdió por una gran paliza. Por eso es que Maduro no muestra las actas oficialmente a través del órgano electoral y utiliza al Tribunal Supremo de Justicia para iniciar una especie de revisión que no existe en el sistema jurídico venezolano a través de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Hace una película, un show, malo, por supuesto, con el propósito de que no se publiquen las actas. Hoy en día, el órgano electoral no ha publicado las actas, pero hay algo más grave todavía, que yo creo que deberíamos concientizarlo todos, Jesús Ángel, y toda tu audiencia. Y es que hay tres personajes que están actuando de una manera muy sospechosa y peligrosa. Me refiero al presidente de México, al presidente de Colombia y al presidente de Brasil. Conjuntamente con sus aliados, que forman parte en Europa, como son el señor Zapatero y el señor Monedero, están vendiendo una posibilidad de que nuevamente se presente un diálogo y negociaciones entre el gobierno y la oposición. Y también ellos exigen la revisión de las actas electorales, pero de ninguna manera exigen que se haga una auditoría por un órgano externo que sea totalmente independiente. Lógicamente, para que Maduro gane tiempo y pueda bajar la presión de la calle, seguir controlando el poder y jugar con esos temas de la negociación y los diálogos, que como tú sabrás, ya van más de 16 diálogos en donde solo ha sido beneficiado el señor Maduro y sus agentes externos que reciben remuneraciones, como el señor Zapatero. Pues don Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo en el Exilio. Como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Gracias a ti. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque, claro, señor Solaeche, yo quiero leerle una noticia, ya para terminar con el señor Zapatero, que es la siguiente, dice, la conexión de Aldama con Venezuela y el de Siguey. Usted ya la ha explicado bastante bien, pero hay un elemento, claro, si cayera Maduro, ¿se podría saber la verdadera conexión, los nesos de la presunta corrupción que une al gobierno de Sánchez con su mujer, con sus ministros, con señor Aldama, que es el líder de la trama de las mascarillas y además es la mano derecha de Begoña Gómez en todo el tema este de Globalia? O sea, ¿podría salir la verdad de lo que está investigando el juez Peinado y también la Audiencia Nacional? Exactamente, exactamente. Es un problema de supervivencia. Es decir, el gobierno actual que tenemos no solamente está nervioso por los contratos de Begoña, el gobierno actual está nervioso porque hay algo que el pueblo venezolano ha conseguido y esa victoria ya es irrefutable y es que todo el mundo sepa que Maduro no tiene el apoyo del pueblo venezolano. Ese es el gran éxito que ha conseguido el pueblo venezolano. Es decir, ahora solamente es un dictador que se amarra al poder, que se está repartiendo el poder con sus socios, con los militares, no olvidemos que nombra 143 generales, tiene Venezuela más generales que todas las OTAN juntos. Es decir, está amarrado al poder porque el pueblo venezolano lo que ha conseguido es ya destaparle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque no solamente es España, es que es Cuba, es que es Colombia, es que es Nicaragua, es que es la propia Brasil, es que es el propio México. Estamos hablando del mayor narcoestado del mundo. Es decir, la salida de Maduro, la caída de Maduro, tiene unas conexiones mundiales brutales y digo que hasta el mismo Estados Unidos. No olvidemos que no sería la primera vez que al presidente Biden se le acusa de negocios a través de su hijo. Es decir, ¿por qué Blinken, secretario de Estado, dice al día siguiente en cuanto ve las actas de María Corina Machado es obvio que ha ganado Edmundo González y ahora da marcha atrás y dice, bueno, nos unimos ahora a la postura de Brasil, México y Colombia de pedir las actas, pero vamos a ver, si las tienes ahí, no, 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 queremos las actas oficiales. Las actas oficiales no van a aparecer nunca, nunca, porque ya se han cubierto ellos diciendo que sufrieron un ataque de un hacker y no sé qué. No van a aparecer nunca, entonces no pierdas, no le den más tiempo porque no tiene ningún sentido. Por lo tanto, en el momento en que se pueda abrir toda la caja de los secretos de Venezuela, no solamente va a ser Zapatero, no solamente va a ser Podemos, todo el dinero que se desvía a Podemos, es decir, es que puede ser un escándalo mundial. Ya no hablo de Cuba, porque Cuba es cierto y notorio que diciendo, oiga, lo mío es un tema de subsistencia. Yo necesito el petróleo venezolano, la ayuda venezolana. Entonces, claro que no puede caer. Por eso, por eso, el pueblo democrático dice, bueno, ¿qué más? Tenemos aquí las actas que están encriptadas, las tienen ustedes a su disposición. No les vale, porque Colombia tiene que organizarse antes de que se abra el melón de Venezuela. Brasil tiene que organizarse por los secretos. Colombia ni te cuento y México ni te cuento. España, las canas del presidente Sánchez no son por su mujer. Las canas del presidente Sánchez yo creo que es por algo mucho más grave. Mira, lo que estás comentando tiene una lectura, ¿no? Una lectura extraordinaria, porque es que están ocurriendo en dos lugares del mundo. Hay dos pueblos que están luchando terriblemente por la libertad. Uno es el pueblo ucraniano, con Zelensky peleando contra lo que aparentemente era un monstruo, pero llevan dos años y no han podido con los ucranianos. Pero el otro lugar en donde se está peleando por la libertad de una manera feroz es en Venezuela, con la diferencia que en Venezuela está peleando un pueblo desarmado contra toda una maquinaria de fuerza. Mira, en estos días hemos tenido conocimiento de algo terrible, que además le da al conflicto un carácter internacional con unas connotaciones espectaculares. Resulta que han llegado a Venezuela mercenarios pagados por el gobierno de Nicolás Maduro, del grupo Wagner, del grupo ruso de mercenarios Wagner, pagados por Nicolás Maduro para matar jóvenes venezolanos. Bueno, eso ya desde el punto de vista del país, de lo que implica que Maduro tenga sicarios para matar a su propio pueblo. Eso ya tiene una connotación escandalosa, pero es que la región está dispuesta a aceptar ese tipo de conducta. Nosotros en Venezuela ya lo habíamos vivido y lo estamos viviendo con las avispas negras de Cuba, pero esas avispas ya también están en la calle, son mercenarios cubanos que están actuando y matando jóvenes venezolanos. Pero esto, esto es que los trasladaron desde Rusia allí y tú hablabas de un barco, ¿qué traía ese barco? Entre otras cosas, traía y llevaba. Se han llevado también oro. Así es que la historia muchas veces se repite, ¿no? Lo del oro de Moscú. Bueno, pues esa película ya la hemos visto, ¿no? La hemos visto, es la conducta de los comunistas. Bueno, pues se está luchando, la lucha es de la libertad de nuestro pueblo contra el comunismo. Y contra el comunismo, ¿y dónde está el comunismo? Está extendido. Chávez se encargó de extender ese socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que comunismo, se encargó de extenderlo por el resto de Iberoamérica. Y aquí nos llegaron. Aquí están, mira, el monedero, ese fantoche, ese parásito, riéndose, bailando en Venezuela. Dios mío. El Iñigo Errejón y las turbias actuaciones de Zapatero. Terrible. Mira, yo creo que cuando esto se desvele, como estaba señalando, ¿no? Cuando esto aflore, que puede ser con la victoria de Edmundo González y María Corina Machado, vamos a tener sobre la mesa, bueno, un panorama. Hay algunos que han sido propagandistas. En la Corte Penal Internacional se persigue a los propagandistas de un régimen que comete o crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. No sería extrañar que en algún momento tengan que rendir cuentas a la justicia. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Ahora sí, Maybor, buenas noches. Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Te tenemos muy presente porque estás entrando todos los días y antes a nuestra querida Zabache le estábamos poniendo tu nombre, la estábamos rebutizando. Maybor, ha dicho una cosa muy importante el señor William Cárdenas, el embajador William Cárdenas. ¿Habría que juzgar no solo a Maduro por sus crímenes de lesa humanidad ante la Corte Internacional, sino también a todo que ha colaborado con ellos, por ejemplo, el señor Zapatero? Bueno, si se llegase a lograr que la Corte Penal Internacional hiciera un juicio en contra de Maduro y en contra de todas estas personas que han estado detrás de la represión en Venezuela, obviamente sí sería. Estaríamos hablando de un sistema de justicia. pero aquí entre nosotros, Jesús, yo lo veo en una posición bastante lejana porque en estos momentos se están moviendo fuerzas muy importantes en Venezuela y una parte de esas fuerzas domina la Corte Penal Internacional y muchos de los organismos. Nosotros hemos estado pendientes de lo que está pasando a nivel de la ONU, a nivel de los movimientos que se están dando de lobby internacional, porque vale la pena recordar que el caso de Venezuela es geopolítico. abandonó las fronteras que tiene nuestro pequeño país para darle paso a una lucha de poderes muy importantes y hay también, Jesús, una enorme cantidad de desinformación que a nuestro juicio tal vez es el reto más grande que tenemos desde lo que queremos, libertad y democracia en Venezuela. En estos instantes, Meibor, digamos que la situación es muy grave. Hemos visto, por ejemplo, como Estados Unidos a lo largo de estos últimos meses ha ido cediendo ante Venezuela. Aunque Maduro está persiguido por Estados Unidos y dan hasta 15 millones de euros por estar relacionado con el narcotráfico, ¿por qué nadie inicia una investigación contra Zapatero? ¿Por qué todas esas investigaciones que parecían que se iban a iniciar en Estados Unidos o en otros lados siempre son paradas y Zapatero sale libre? Porque Zapatero pertenece a un grupo de poder muy importante que tiene influencia directa no solamente en Estados Unidos sino a nivel internacional. Es importante entender que son cuadros de poder. Zapatero pertenece a un cuadro de poder que en estos momentos tiene espacios importantes aquí en Estados Unidos. En estos momentos te puedo decir porque nosotros estamos a pocos metros de la corte. Hemos estado tratando de evidenciar porque aquí se habló de unas supuestas negociaciones que no son tales como Maduro o hasta el momento no han sido. Estuvimos en las ruedas de prensa del Departamento de Estado. Hemos estado revisando con las fuentes y no hay hasta hoy una negociación planteada. Pero tampoco hay una intención de seguir ni a Maduro ni a los miembros del Cartel de los Soles ni por supuesto a las personas que han facilitado todo este procedimiento criminal del régimen de Nicolás Maduro incluyendo a Zapatero. Hasta el momento no hay intención porque aquí se dieron discusiones muy importantes y el gobierno de Joe Biden decidió conversar directamente con Nicolás Maduro. Aún no se han descartado que esas conversaciones sigan a pesar de que la administración de Joe Biden está apoyando al señor González Urrutia y está apoyando también y de hecho se solicitó el día de ayer que el Consejo Nacional Electoral o que el régimen publique las actas. ¿Qué es lo que está pidiendo todo el mundo? Lo pidió la MUD, lo pidió el presidente de Chile, Gabriel Boric, y todo esto porque existe una alta presunción y esto lo dijo el funcionario del Departamento de Estado que hay un fraude electoral. Ahora bien, todo esto está basado en las pruebas que ha presentado la señora María Corina Machado. Ellos quieren, si se quiere, cotejar esa información. Pero en paralelo, no hay ninguna decisión desde los Estados Unidos de avanzar en la persecución. Hemos estado, por ejemplo, hoy con el tema del pollo carvajal que sigue ese proceso y allí también se solicita más información de agencias, pero en el fondo no se toma, no avanza el caso del Nicolás Maduro ni nada de esto aquí. Pasa de ser un asunto jurídico para pasar a ser un asunto político y en el asunto político ya se han establecido negociaciones viejas hasta que se publicó el tema del acuerdo de Doha por parte del régimen. Así que nosotros en estos momentos no tenemos claro hasta hoy qué es lo que pueda ocurrir porque Estados Unidos se mueve en función de intereses energéticos, de intereses socioestratégicos y el régimen de Nicolás Maduro está en estos momentos apoyado por Rusia, por China, por Irán, por Turquía y por países que son diametralmente opuestos a los intereses de los Estados Unidos pero que están dentro de un juego internacional. Yo siento, Jesús, que el reto y disculpa que reitere este asunto, el reto de los opositores y de la comunidad internacional es luchar para entender exactamente qué es lo que está ocurriendo porque hay un plan, una guerra de desinformación muy importante que hace que los mismos videos e informaciones y afirmaciones del régimen sean tomadas por líderes de opinión pública internacional afirmando eventos que no son reales, afirmando acciones que no son reales y eso, en el fondo, debilita la posición que tenemos nosotros de llevar a cabo un proceso en el que se reconozca que hubo un fraude electoral y que el régimen va a querer quedarse en el poder de manera ilícita, de manera como lo ha hecho desde el 2004 para acá porque el modelo de fraude electoral se ejecuta a través de este sistema de voto electrónico. No podemos caer porque estamos frente a una doble guerra psicológica y el más afectado es el venezolano. Quienes están persiguiendo, acribillando, matando, arrestando a los venezolanos son los gorilas venezolanos que pertenecen a los cinco componentes de la Fuerza Armada Bolivariana y la presencia de agentes extranjeros no es nueva, es vieja, el régimen estableció relaciones con Rusia, con China, con Irán, con Bielorrusia, hasta con Corea del Norte y la presencia no es nueva, por eso yo invito a la gente a que piense varias veces antes de hacer afirmaciones que reafirman la posición propagandística del régimen y contribuye a la confusión de los venezolanos y de la comunidad internacional. Bielorrusia, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros, recibe un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Y amigos, vamos a continuar porque yo quiero que nos cuenten a todos ustedes, a toda la gente que los paramilitares, que estos paramilitares que es Acamaduro, que está Chusma, que estos salvajes pues van por la calle, secuestran a la gente o directamente la matan, pero luego los llevan a centros de tortura y hay uno muy concreto, dice el helicoide de este adentro, los testimonios de las víctimas de las torturas de Nicolás Maduro. Ahí lo tenemos. Señor Cárdenas, ¿qué es el helicoide? Bueno, el helicoide es una estructura que está ubicada en el centro de Caracas que originalmente había sido construida con la idea de tener el centro comercial más moderno de toda Latinoamérica. O sea, que era un centro comercial. Terminó, sí, no llegó a tener ese destino porque, bueno, al final terminó siendo utilizado en lo que es hoy en día, ¿no? Es un centro de tortura donde los venezolanos están sufriendo, están sufriendo las cosas más inimaginables. A veces, a veces, este, no, la gente, la gente quisiera tener, tener las constancias fehacientes de lo que allí ocurre. Bueno, pues las hay, ¿no? Porque ha habido gente que ha asumido riesgos y que ha agravado al, 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 al torturado, ¿verdad? Gritando, doliéndose de las cosas terribles que les hacen. Les colocan electricidad en, en diferentes partes del cuerpo, los golpean, los ahogan, los asfixian, les hacen cualquier barbaridad. Y en esto han participado, seguramente habrán participado, porque, por supuesto, claro que no es nuevo saber que los cubanos están metidos en Venezuela, ¿verdad? Ahora, qué difícil es obtener obtener ese, esa, un testimonio y una grabación fehaciente de que allí el que está torturando es un cubano. Esos señores han estado allí y han convertido ese lugar, han asesorado la manera de causar daño, de causar dolor. Pero es que ahora han salido a la calle, las avispas negras están en la calle y han sido filmadas. También la relación con Rusia la conocemos desde hace mucho tiempo. las relaciones primero de Chávez y luego de Maduro con Putin. Pero es que el grupo Wagner ya ha sido filmado, filmado, ya hay registros de filmaciones, además, no están uniformados con otros, con el uniforme, no, 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 con sus propios uniformes, con sus propias insignias. y eso es constatable y eso es así. O sea, que no son cuentos que están pasando en Venezuela y por eso decimos que lo que se está librando allí es una lucha, una lucha terrible porque en Ucrania se libra, hay una confrontación armada entre un invasor y un pueblo invadido que utiliza sus fuerzas armadas, que utiliza todos los recursos que tiene para defenderse. Pero en Venezuela está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Es una organización criminal instalada en el poder que usufructúa todos los beneficios de estar en el poder y entre otras cosas controla las fuerzas armadas y con todo ese poder agrede a una población desarmada. Por eso la gente los van a buscar a su casa y no con cómo se defienden, con qué se defienden. La lucha ha sido impresionante, lo decía Antonio Ledesma antes, hay que rendir un reconocimiento extraordinario a un pueblo que se revela. Pero es que con los votos ya les demostró que los derrotó y que cualquier hipótesis de, mira, esas aventuras de anular elecciones y eso, eso no tiene cabida ya. El pueblo los derrotó y lo que habrá que buscar es simplemente el desenlace de estos votos. Vamos a seguir porque Maduro no lo tenía todo claro porque dice esta noticia que la familia Nicolás Maduro salió de Venezuela según el periodista Jaime Bailey. El señor Solaeche sacó 3.000 millones de euros al señor Maduro, sacó a su familia, se le ve también muy cansado, se le ve unas ojeras que no es normal. es verdad que está utilizando toda la fuerza que tiene a su disposición pero lo que seguramente Maduro no tiene claro que pueda permanecer en el poder porque si no, no hubiera tomado tantas previsiones pues se tiene que marchar, si mañana tiene que coger un vuelo urgentemente. Bueno, a ver, lo digo para el público, Nicolás Maduro está casado en segunda en Núcias, no tiene hijos con su segunda mujer y tiene un hijo de la primera mujer que es Nicolásito, que le llaman Nicolásito y que bueno pues en fin es un economista y tal que está metido dentro del partido y que se maneja los negocios turbios al decir del padre. De la segunda mujer aporta tres hijos al nuevo matrimonio que además con unos nombres perdóname que se llaman Joshua, Joseph y Walter donde bueno pues uno es el que está en Mónaco con los Ferrari chapados en oro que le gusta mucho otro es magistrado de primera instancia sin estudios y sin nada y que se dedica también pues a controlar que depende de... Es curioso, ¿no? O sea, en Venezuela se llaman los jueces populares que son jueces sin ningún tipo de formación. Sí, que es lo que queremos instaurar aquí. Que es lo que quieren los comunistas instaurar en España. Lo que queremos instaurar aquí. y el otro bueno, pues está también en la administración no sé ya si es Joshua o Walter no, Joseph que apenas hay información de él pero que se sabe en el tema este. Decir que en el 2017 hubo 5.000 asesinatos y en 10 días llevamos ya 200, perdón, 20 asesinatos con 2.000 detenidos. Y la mayoría de los detenidos son jóvenes de 20 a 23 años. Es un poco el perfil que va a las avispas negras buscando jóvenes de 20 que inmediatamente los teléfonos se los controlan. Y gran parte de los presos políticos son jóvenes oficiales que se han sublevado frente a los coroneles y altos mandos del ejército. Es decir, allí los jóvenes oficiales que han opinado y tal han sido detenidos inmediatamente porque lo que sí es verdad es que el pueblo venezolano lo que ha hecho es intentar la familia de los militares atraerlos a la democracia. Pues amigos hemos hecho dos horas de programa se ha pasado rapidísimo. Señor Cárdenas como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y viva Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias su ángel por este monográfico que hemos tenido hoy sobre Venezuela que nos ha permitido hablar. Yo creo que pronto tendremos otro porque yo de la justicia americana no hablo yo soy abogado pero de eso opinan otras personas pero de la justicia en la Corte Penal Internacional sí porque tenemos 23 años trabajando en esta causa de la justicia en la Haya y pronto tendremos alguna información. Pues pronto tenemos información. Señor Solaeche un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo Gracias por tu invitación Y a todos ustedes amigos sean buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la Madre Patria y en esta ocasión amigos que Dios bendiga más que nunca a nuestra querida Venezuela hasta el lunes hasta el lunes amigos que Dios bendiga a la Madre Patria y la Madre Patria